Sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS PECINEMBLOS UNIDOS Son Cáceres PECINEMBLOS Pues creo que nuestra apuesta en escena hoy ha sido muy buena Para venir con las bajas que nos presentábamos en el partido Además de la ya sabida de Dey Johnson que abandona el equipo Veníamos con la baja de Juan Ballesta en nuestro base titular Nuestro 4 titular también Maiduki Ha sufrido durante la semana una pequeña rotura fibrilar Y hemos afrontado el partido con agresividad Intentando apretar a los hombres de Cáceres al máximo Hemos tenido bastante acierto también en el tiro exterior Sobre todo en el primer cuarto Y hasta el descanso pues hemos ido trampeando como podíamos Sacando un jugador que tenemos como Sergio Rodríguez Que está jugando al ladero pues metiéndolo dentro Y hasta el descanso pues se ha visto un partido igualado Bien es cierto que nosotros hemos tenido bastante acierto en el tiro exterior Y ellos con el rebote pues nos hacían bastante daño Pero en el tercer cuarto Cáceres ha empezado a apretar líneas de pase A subir su intensidad, a poner muchísimo más contacto Y ese de tercer cuarto nos han sacado del partido Gracias también al acierto de Luis Parejo Que nos ha metido varios triples llegando De los que hacen mucho daño Y al final pues ahí han roto el partido Y nosotros pues hemos seguido intentando trabajar Y no irnos del partido Y merecido la victoria de Cáceres Y espero que quede aquí al final puesto en la máxima suerte posible ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, nosotros Ya te cuenta que somos un equipo totalmente nuevo Llevamos arrastrando las pérdidas de balón durante toda la temporada Llevamos una media de 16-17 pérdidas por partido Y creo que debemos estar nuestra media Y ha habido 3 o 4 pérdidas que son canastas No son pérdidas de balón de decir Bueno, pierdes el balón en ataque Sino son después del rebote Regalar el balón al contrario Y al final pues son dos puntos Y la cara de tonto que se te queda Pero bueno, no puedo achacar nada a los jugadores Los jugadores se han vaciado durante los 40 minutos del partido Y a seguir trabajando Esta semana a ver si logramos recuperar a Maiduti Podemos entrenar en condiciones de cara a preparar el siguiente partido ¿Ha apretado un poco la seguridad? Sí, bueno, el tercer cuarto de Cáceres ha sido muy bueno Nos han apretado mucho en defensa Nos ha costado mucho mover el balón Y al final pues bien es cierto también que nosotros hemos tenido pérdidas de balón tontas Pero ellos también han forzado mucho esas pérdidas de balón Que al final pues han llegado en triples llegando Que pega un bajonazo moral Y más a un equipo que esta semana pues ha sufrido mucho Es cierto que se nos ha ido nuestro jugador franquicia Veníamos de una muy buena racha de trabajar todos juntos Y al equipo pues se le ha visto tocado Pero no queda otro, no queda lamentarse y a tirar para adelante Cáceres a partir del descanso creo que ha hecho un gran partido Y han sido merecedores de la victoria